Ven que te quiero solo para mi, ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mi, ven que me entrego solo para ti Los dos brillantes de la gloria La gloria de esta sonida Ven amor, necesito tu calor, ven amor, solicito tu perdón Ven amor, necesito tu calor, ven amor, solicito tu perdón Ven dame un beso por favor, que ya no puedo seguir sin tus besos Ven dame un beso por favor, que ya no puedo seguir sin tus besos Me está matando la ansiedad, tengo la necesidad de tu cuerpo Me está matando la ansiedad, tengo la necesidad de tu cuerpo Ven que te quiero solo para ti, ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mi, ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mi, ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mi, ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para ti Ven que te quiero solo para ti Ven que te quiero solo para ti Ven amor, necesito tu calor, ven amor, solicito tu perdón Ven amor, necesito tu calor, ven amor, solicito tu perdón Ven dame un beso por favor, que ya no puedo seguir sin tus besos Ven dame un beso por favor, que ya no puedo seguir sin tus besos Me está matando la ansiedad, tengo la necesidad de tu cuerpo Me está matando la ansiedad, tengo la necesidad de tu cuerpo Ven que te quiero solo para mi, ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mi, ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para ti Ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para ti Ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para ti Buen amor, necesito tu calor Buen amor, solicito tu perdón Buen amor, necesito tu calor Buen amor, solicito tu perdón Ven, dame un beso por favor Que ya no puedo seguir sin tus besos Ven, dame un beso por favor Que ya no puedo seguir sin tus besos Me está matando la ansiedad Tengo la necesidad de tu cuerpo Me está matando la ansiedad Tengo la necesidad de tu cuerpo Ven que te quiero solo para mí Ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mí Ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mí Ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mí Ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero 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 solo para ti Gracias.